Recientemente, nuestro compañero Cristian García estuvo en Barcelona, en lo que fue la presentación de los nuevos motores del SEAT León. El nuevo León destaca por su diseño atractivo, su dinamismo y confort, accesibilidad y calidad, y por su emoción y tecnología. Con un reforzado diseño exterior con cambios visibles, como la anchura del parachoques o los nuevos faros antiniebla LED. Pero también con cambios en el interior, con una nueva pantalla de 8 pulgadas, freno de mano eléctrico, ampliación de colores dentro del vehículo, con una gama de 8 colores. Además, para el exterior, también se ha ampliado la gama de colores, con tres nuevos diseños que le dan diferentes toques de estilo. En cuanto a la tecnología y funcionalidad, el nuevo SEAT León ha querido hacer la vida más fácil a todos los usuarios. Por ejemplo, con el sistema Kesi, que permite entrar o salir del coche sin necesidad de tener la llave en la mano, o incluso encender o apagar el motor, solo teniendo la llave cerca. El nuevo SEAT León dispone también de un cargador de teléfono inalámbrico, en el que solo es necesario tirar el móvil sobre el mismo, para que empiece a cargar sin necesidad de cables. También dispone de un radar y de unas cámaras frontales, laterales y traseras mejoradas. Sistema DSC, paquetes acústicos para mejorar el confort, aportando mayor silencio al interior del vehículo. En cuanto a los motores, podemos encontrarnos con el 1600 TDI de 115 caballos, o el 2000 TDI con un motor de 300 caballos en el modelo Cupra. El crecimiento de SEAT este año ha sido brutal, con una diferencia en positivo de 125 millones de euros. Entre los cuales destaca un 14% en ventas de la Alhambra, un 2,8% en el Ibiza y un 6,8% en el SEAT León. Este nuevo modelo de SEAT estará en los concesionarios a partir de enero de 2017. Si quieres disfrutar de este nuevo modelo, como lo hizo nuestro compañero Cristian García en Barcelona, no lo dudes y pásate por cualquiera de nuestras instalaciones SEAT que hay repartidas por toda Canarias. SEAT 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 ¡Suscríbete!